Las fuerzas navales de la flota del Mar Negro de Rusia ayer, 2 de noviembre, abrieron simulacros de fuego para destruir objetivos enemigos. En el contexto de Moscú enfurecido por la presencia de dos buques de guerra estadounidenses en un área que se considera que es el patio trasero de Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, ayer, 2 de noviembre, dijo. Las fuerzas rusas podían monitorear el Usma & Whitney a través de binoculares o la lente de sistemas de defensa. El jefe del Kremlin se ha quejado de las actividades militares de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. El Usma & Whitney se une a otro buque de guerra estadounidense que se encuentra actualmente en el Mar Negro. Ayer, la flota del Mar Negro dijo que sus barcos habían realizado un ejercicio para destruir objetivos enemigos, y que sus sistemas de defensa aérea estaban en alerta máxima en la base de Novorossiysk y Crimea, informó la agencia de noticias Interfax. Los barcos destruyeron los objetivos aéreos de un enemigo hipotético con misiles antiaéreos y sistemas de armas de artillería, dijo la flota del Mar Negro en un comunicado. Rusia advirtió previamente a los países occidentales que no enviaran buques de guerra al Mar Negro, y se acercaran a la península de Crimea, que Moscú anexó en 2014. Rusia considera a Crimea como parte de su territorio, pero Occidente no lo acepta. Aproximadamente 20 buques de guerra de la flota del Mar Negro de Rusia partieron de la base para realizar ejercicios de lanzamiento de misiles, y disparos de artillería en el Mar Negro, dijo ayer la oficina de la flota. Aproximadamente 20 barcos de superficie y barcos de apoyo de la flota del Mar Negro se han desplegado en el mar desde bases navales en Sebastopol, y Novorossiysk para realizar ejercicios conjuntos de lanzamiento de misiles y artillería. Los buques de guerra se han desplegado en una serie de áreas de entrenamiento naval de acuerdo con el plan de entrenamiento de combate de la flota del Mar Negro en 2021. La oficina de prensa de FLIP dijo en un comunicado. El ejercicio naval involucró esta vez a barcos de misiles, barcos antisumarinos, submarinos, lanchas torpederos, barcos de rescate, barcos de apoyo y aviones y helicópteros pertenecientes a la Fuerza Aérea y unidades de la Fuerza Aérea. En las primeras etapas, los marineros se entrenan en ejercicios para que los barcos partan de las bases navales, y atraviesen un mar libre de torpedos, y operen en varias formaciones de despliegue en aguas bajas. Tráfico pesado. Informó la oficina de prensa de la flota del Mar Negro. Después de eso, los marineros del buque de guerra realizarán ejercicio de lanzamiento de misiles y artillería como parte del grupo táctico. Realizar maniobras de barrido de torpedos, participar en una batalla naval, cazar y destruir un submarino enemigo hipotético. Detectar y atacar un puesto de mando costero mientras repele un ataque aéreo enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!